Jueves de Asher, no está Asher, estoy yo, pero aquí les tenemos lo más importante del día Y tenemos noticias En marzo llegarán Jetis a Far Cry 4 y también Dinosaurio El más bestial DLC de Far Cry 4 llegará más pronto de lo que te imaginas Pero no tan bestial como la pancita y mariscos que vengo en los domingos A partir del 10 de marzo, Valley of the Jetis, la expansión que nos llevará a enfrentarnos a los terribles hombres de las nieves de Girat Se encontrará disponible para todas las versiones del juego Dentro de este DLC, tomaremos el control de nuevo de AJ Game El cual ha estrellado su helicóptero en la parte más alta del Himalaya Para sobrevivir a su trágico accidente, nuestro bebé tendrá que hospedarse y proteger un campamento de una secta oculta Que intentará retomar lo que le pertenece Sin embargo, el grupo misterioso será el elemento que menos tendrá que preocuparse Valley of the Jetis podrá ser jugado tanto en modo de un jugador como cooperativo Y los dinosaurios llegarán luego Valley of the Legends será free to play como un MOBA, pero también incluirá pancita y mariscos Hoy se dio a conocer que Valley of the Legends seguirá el modelo de free to play para llegar a la mayor cantidad de usuarios posibles Así es, cualquiera con una PC o una Xbox One tendrán acceso a los contenidos de este juego de Lionhead ¿Gratis? ¿Cómo que gratis? De todos modos, ustedes lo pueden comprar en la tienda gamers de T.O.B.A. Para desarrollar este juego se tomaron elementos que se inspiran en gigantes del género de los MOBA Como Dota 2 y League of Legends, usando un modelo similar de negocios para sostenerse Los usuarios de este título tendrán derecho a disfrutar de los contenidos de una primera temporada Se anunció que criaturas, héroes, misiones y villanos se irán agregando gradualmente al juego con temporadas posteriores De acuerdo al director del juego, David McElberry, nor David Rhodes, el juego no será pay to win Y todos los usuarios tendrán acceso al contenido completo que ofrecerá el juego Desean que al mismo jugador valore el tiempo que invierte en Freeble Legends como una experiencia de calidad Para el hecho a quien le guste el juego, lo impulsa a comprar Por fin tenemos DLC de Advanced Warfare para Playstation y PC Desde hace un mes, Havok, el primer DLC de Call of Duty Advanced Warfare, fue lanzado para Xbox 360 y Xbox One de manera exclusiva Ahora, el contenido que incluye el modo de Zombies, por fin ha sido puesto a disposición de los usuarios de Playstation 3, Playstation 4 y PC Havok añade 4 nuevos mapas al modo multijugador, así como 2 armas nunca antes vistas Además, la famosa modalidad de Exo Zombies llega con todas las nuevas mecánicas que fueron introducidas en Advanced Warfare El precio de este DLC es de 15 dólares por separado Mientras que si adquiriste el Season Pass de 50 dólares, lo podrás descargar sin costo extra Se espera que en breve sean lanzados Ascendants, Supremacy y Reckoning Si no tienes el juego, lo puedes encontrar en la tienda Gamers del Tío Berro Y tenemos detalles del nuevo juego de Final Fantasy Square Enix anunció que en conjunto con DNA, se encuentra trabajando en Final Fantasy Record Keeper Título para móviles que recopilará los mejores momentos de la saga RPG De acuerdo con la información, los jugadores podrán juntar a un gran número de los personajes más reconocidos de la franquicia Incluidos Tidus, Cloud y Lightning Pero lo incluirá el Tío Berro Vale la pena mencionar que a pesar de que Record Keeper contendrá momentos tanto de los juegos 2D como en 3D Se enfocará principalmente en las entregas de 16 bits, como cuando jugaba de chamaco Se espera que este nuevo proyecto de Final Fantasy, esté disponible en la próxima primavera para dispositivos iOS y Android Por el momento, no se dieron más detalles Se filtraron nuevas imágenes de la expansión de Destiny y trae dinosaurios ¿Qué será lo que vendrá incluido dentro de House of Wolves, la segunda expansión de Destiny? Ante la duda sobre lo que contendrá este DLC, el día de hoy se ha filtrado un nuevo conjunto de imágenes Estas muestran algunos de los posibles contenidos que podrían llegar dentro de la mencionada expansión A través de Ready se dieron a conocer estas imágenes Dentro de ellas, se muestra la inclusión de un nuevo espacio social en el título, el cual corresponde a The Reef Junto a este, también se encuentran capturas que revelan dos nuevos Strikes y dos nuevos mamas del modo Crucible Inferno Rumpel e Inferno Skirish ¿Será verdadero este contenido? ¿Incluirá dinosaurios como en la tienda del Tío Berro? ¿Short traerá pancito y marisco los domingos? Y no lo sabemos Estas fueron las noticias del día patrocinadas por la tienda Gamers del Tío Berro